DJ Cuervo, enséñale cómo es Per, perreíto, como en los viejos tiempos Per, per, perreíto Como en los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que estás un perrito de conocimiento Perreíto, pegadito contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos todas las veces Per, per, perreíto Per, per, perreíto De esos que le gusta poner el DJ Per, perreíto, pe, perreíto Come en los viejos tiempos quitate la ropa que llego tu papi se que tu te cura mami cuando yo te assoto mamarre... mamarre... mamarre si que tu te curas mami cuando yo te assoto te beso en el toto, toto, cuando yo te assoto Te beso en el toto cuando yo te azoto Te beso en el toto cuando yo te azoto Te beso en el toto Mamarre, mamarre Mamarre, mamarre Mamarre, mamarre Suena mi canción y me pongo bien, se está mal Ay, quiero darle Dime, que es lo que tú quieres Soy de que te fuiste, vengo a la casa lleno de mujeres Suena mi canción y me pongo bien, se está mal Ay, quiero darle La cámara y quiero Hasta abajo sin miedo Con mi bandida, es que pa' luego es tarde No sé la DJ Que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere roce Pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina a las tres Pero yo le pagué pa' que siga a las diez Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina a las tres Pero yo le pagué pa' que siga a las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago La que canta sexy que se quede que yo le pago Y ahora a lo oscuro Y sin disimulo volvía No la pena me la pede Y es que esto sigue hasta las seis De la madrugada Donde está la soltera y lo que fuma marihuana Que aunque de aquí me guste No me voy hasta mañana Y si nos vamos es como que todo el fin de semana Dime que es lo que tú quieres Si de que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Esa loquera Esa loquera Everybody go to the discotack No eres atrevida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Es una cosa de loco Como ese estilo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé busqueado Tus amigos se quedaron grabados En mi mente Dime si estás puesta Pa' mi esta noche Ya quiero quitarte ese puticito Dime si estás puesta Pa' mi esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi Vegaguita No vayas Lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan las calles que esperen Que sepan que tu hambre Que los vecinos se apuntan mi nombre Uy yeah Yo creo en el amor Pero no es lo que sientes Que lo digan para mi no es suficiente Llevo suerte al del real Pero siempre mientes Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudió Tranquila, por amor, nadie se mudó Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudió Tranquila, por amor, nadie se mudó ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte De fuera si te digo Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no la puede negar No llores por un mal Si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por un bobo Si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por un bobo No se merece ninguna mujer Cuando me digas te robo Hoy yo no entiendo que haces con él Tú te mereces un lobo Alguien que sepa darte tu placer Porque como te lo meto en el pelo Mami no lo pienses Mami no lo pienses Yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer llegar cinco veces Dime cuándo quieres que te escribe Porque ella es una diabla Ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla Y su novio necesita viagra Y si te lo meto Yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto un secreto Dame seguro y que te lo apierto Baby donde estas que no te veo Es que sin ti yo me siento feo Yo te buscaba tapado y tengo el recreo Lo que digan los envidiosos no lo creo No lo veo No, yo no sabes que hacer Cada vez que llego me quieres comer Conmigo tu no estas con él En las discos no acabemos los tres Y dale que tu estas sueltas Tu vas pa' la disco toda revuelta Yo se que tu quieres conmigo dar una vuelta Es que tu eres una experta Dale que tu estas sueltas Tu vas pa' la disco toda revuelta Yo se que tu quieres conmigo dar una vuelta Es que tu eres una experta Porque ella es una diabla Ella tiene una mente macabra Nunca hasta cada vez que me habla Y su novio necesita viagra Y si te lo meto Yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto un secreto Dame seguro y que te lo apierto T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Que tire, 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 que tire pa' lantera, que tire pa' lantera con su movimiento y te silabete. Bailando en la favorita, silabete. Como suelta la sintonita, silabete. Aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que tienes, fuego. Modela me hace frontalón caliente. Tiene de... no te haga la loca. Oca. Abrí sobre tsunami y te pendiente. Uw, bó. El mes conmigo te lleva a la voz. Puto. Haina y lleno, cuando lo sueño. Suelte lo malo, también te lo bueno. un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno. Me como con todos los barrenos. Nunca le bajamos la boobie, la tenemos siempre en estreno. Mami, tienes el power. Bailando tu flow, una becama con un browser. Tú sigue con el repaso, déjame el paso, déjame el paso. Déjalo en los días. Suave. Así es como me gusta. Suave. Dime. Dime cómo lo quieres. Suave. Tu veniste en vano, ven para dímelo. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante, con su movimiento. Cante a una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante, con su movimiento. Sílaboré. Bailando en la favorita. Sílaboré. Cómo suelta la sintonita. Sílaboré. Aquí no andame el sentimiento. Mami, lo que quiere es fuego. Motelame ese pantalón que al vente. Lo, lo, lo. Quieres cuando te haga la boca. Abrí solo el tsunami, te pendiente. Tú del mes conmigo me lleva a la hora. Tienes cara de baby, pero tú eres un alquila. Me gusta como te mueves, baby. Me gusta como vacila. Cuando el lobo te vigila, pero tú andas como vacila. Vista gente parece entrenador, tenías haciendo fila. Soy mi mamá, rímalo más, dímalo más, qué fue. Te amo el equipo, todo el mundo está grabando. Acá tendencia tiene que brillar, doy. Porque amargo es yo, cuando te lo doy. Suave, así es como me gusta. Suave, dime cómo lo quieres. Suave, ah, 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 Si tú veniste en vano, no me va a dar. Dímelo, ah, 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 ah. Abusada, mente Abusada, mente Abusada, mente Abusada, mente Abusada, mente yo estaba en la disco perreando, perreando, perreando yo estaba en la disco perreando perreando, perreando This is the rhythm, 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 rhythm Ritmo Do you like a space? Siéntame, 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 siéntame Ahora me voy con la mami a hanguear, oye, vamos allá Este ritmo es para moverte, pa' que lo meneje y te suelte Baila lo que todos quieren verte, si te me pegas voy a morder Báilalo así Este ritmo es para moverte, pa' que lo meneje y te suelte Baila lo que todos quieren verte, si te me pegas voy a morderte Suéltate el pelo al ritmo del pum, pum ¿Quién fue que te enseñó a mover así esa cadera? No, 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 estás loco ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo mueve eso que está jele? Parece que lo hace, lo hace sin navelar Y como esta buena y que linda cola tiene Yo solo quiero darle porque esa es la que va En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, perreando ella se sacó en 10 En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, en la que va, en la que va En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, perreando ella se sacó en 10 En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, en la que va, en la que va Ella si que va con tu meneo a lo ratado Cada vez que yo la veo digo wow 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 Cuando me lo apoyan me quedo no caos Tra, 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 tra Sumenio, tra, tra, tra Malo ratao, tra, tra Sumenio, tra, tra Porque es la que va De la que va, porque lo mueve muy bien De la que va, perreando Es que hace esa conciencia de la que va Porque lo mueve muy bien de la que va De la que va, de la que va Perreamos para abajo, suave más abajo Dale más abajo, la agujere más abajo Para abajo, más abajo, más abajo Dale más abajo, la agujere más abajo Fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy jodiendo como un niño Dime dónde está el cariño, el de su pedal Y en tu vida fue un juguete más Me traicionaste a sangre al pilar Me he enamorado y no sé cómo decirle que le amo tanto Oh, carita de ángel te entrego Todo mi amor, mi alma, mi vida, hasta el corazón No sé ni cómo sucedió, solo sé que me enamoró Esta mirada pudo más y me ha robado el corazón No sé ni cómo sucedió, solo quiero ver tu figura Mujer, tu cintura me tiene al borde en la locura Oh, yeah Y gota a gota vamos entrando en calor Eso no es normal, eso se fue de control Entonces se siente mejor Si te pegas no te amo a vapor Hacerte el bailo natural En el medio de la nada En el medio de la nada En el medio de la nada Subimos un video besándonos en la boca Y ese tarado piensa que ella lo provoca Se creía muy malo pero se equivoca Porque es otro villano el que la vuelve loca Bienvenidos al remix ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Ser reveló del novio, se va pa' la discoteca La imita cita Ser reveló del novio, trajo la cumbi completa Say baby 3 AM, me tira el DM La baby me dice que está soltera Que esta noche sale sin su nene Que se viene lista pa' lo que sea Sale si quiere salir No le importa nada Dice que no se va a ir Hasta sacarse las ganas Ser reveló del novio, se va pa' la discoteca Pa' beber, pa' bailar, pa' aprender Ser reveló del novio, trajo la cumbi completa Pa' moverlo contra la pared Rompe el party, party, prende la mari, mari Que ese culo empiece a rebotar Rompe el party, party, prende la mari, mari Pues tranquila que no pasa na' Ella es VIP, yo soy VIP Todos VIP Estamos con los VIP Vos talpones, estamos remani en la disco Ella es VIP, yo soy VIP Todo VIP en la disco Estamos con los P, Vos talpones, P Todo remani en la disco Y tra, tra, tra Sobran las goticias pa' descontrolar Y me pide tra, tra, tra Yo ando cazando, así que le voy a dar ¿Por qué? Ser reveló del novio, se va pa' la discoteca Pa' beber, pa' bailar, pa' aprender Ser reveló del novio, trajo la cumbi completa Pa' moverlo contra la pared Rompe el party, party, prende la mari, mari Que ese culo empiece a rebotar Rompe el party, party, prende la mari, mari Vos tranquila que no pasa na' No pasa na' Trae todas tus amigas que las pongo a fumar Descontrola' Quiero que suba la neta que nadie te controla' Y si aparece, acá el bobo ese Quédate tranquila, le damos lo que merece No queda que le hagan el mar del ex A ese gato ya le dijo next Bye bye Ahora se viste mucho más ex Ahora se volvió lo uno del sex Rompe el party, party, prende la mari, mari Que ese culo empiece a rebotar Rompe el party, party, prende la mari, mari Tú tranquila que no pasa na' Una pierna que respira Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente Chécate lo que hice Aquí la que no bailes tiene que desalojar la pista Baila bomba reggaeton Baila bomba reggaeton Reggaeton Baila bomba reggaeton Bruto como gaila Me gusta tu flow, me gusta porque tiene new style Baila Esa nena se vea fue gaila Si inventa pila de vaina Cuando empiezo a mover la baila Ella sí que ne metes si viene a como perrillas 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 Si que ne metes Me cobe Perrillas 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 Si que ne metes Uno No hace falta que les diga que soy raza Por mi piel escapa el alma sabanera Sangre y luto es el color de mi bandera Y a los negros yo los llevo aquí en el alma Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad Y que late al compás del corazón Si ganaras yo el infierno por ser negro y nada más Moriré llevando negro el corazón Sabanero, sabanero, la culpa es de este pueblo Sabanero, sabanero, sabanero Que todo el mundo grite dale negro Aéa, yo soy sabanero Aéa, sabanero, sabanero Aéa, yo soy sabanero Aéa, sabanero, sabanero He nacido en las orillas rojas y negras Yo me entiendo con la gente sabanera Soy amigo del ciruca y del maestro Con el torno y con el funga yo me encuentro Y en mi casa se codea la pobreza y el señor Con el cura, el judío y el pastor Aunque me ganara el cielo por cambiarme de color Moriré llevando negro el corazón Sabanero, sabanero, sabanero Sabanero, sabanero, sabanero Que todo el mundo grite dale negro Aéa, yo soy sabanero Aéa, sabanero, sabanero Aéa, yo soy sabanero Aéa, sabanero, sabanero Aéa, sabanero Aéa, sabanero Aéa, sabanero Aéa, sabanero Aéa, sabanero Aéa, sabanero Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Aéa, sabanero Dale, dale, bailalo loco Aéa, sabanero 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 Qué calor Qué calor Qué calor En la discoteca Qué calor Para la muñeca Por favor Por favor Vale, 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 dale, 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 dale Que calor, que ca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Que ca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Que calor Que calor, que ca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Que calor Que calor Que calor Que calor DJ Cuervo Demostrando como que se hace Que calor Que calor Que calor Que calor